¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Canté cuando oigues la llamada de los que murieron por un ideal! ¡Todo el miedo! ¡No puedo estar tomada! ¡Todo el miedo! ¡Vuelo a liberar! ¡Ella sabe! ¡Porque no te amará! ¡Todo el miedo! ¡Vuelo a liberar! ¡Vuelo a liberar! ¡Vuelo a liberar! ¡Vuelo a liberar! ¡Nos ha decidido! ¡Un placer! ¡Fuerne 08.0! ¡Nos ha decidido! ¡Vuelo a liberar! ¡Luy a liberar! ¡Luy a liberar! ¡Vuelo a liberar! ¡No son los que vengan, Karim! ¡Vuelo a liberar! ¡Rencio! ¡Vuelo a liberar! Gracias por ver el video.